Hay un buen dominicano que vive en silencio el papel de difusor de lo nuestro, un hombre joven cuyo único premio es la satisfacción del trabajo bien hecho. Uno de estos tipos que no viven solo de pan, un artista con nombre internacional, que regala a su país un trabajo por el cual muchos cobran altas divisas. Embajador cultural ante el mundo, pero sin sueldo ni nombramiento oficial. Su pueblo lo nombró con aplausos, el mundo lo acogió con reconocimientos. Su credencial es nuestro merengue, el mismo merengue que Luis Alberti llevó a los salones, Simpson Rojo, el cadencioso estandarte de Joseito Mateo, Casandra, Alberto Bertram y tantos otros buenos artesanos de nuestros valores que hicieron tanto por difundirlo fuera de nuestras fronteras. Él se llama Wilfrido Vargas. El presidente del gobierno nacional de Estados Unidos Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente logro de secretarios, que el presidente logro de secretarios. Secretario, empresa del Estado, secretario, empresa del Estado. Y a su tarea, el funcionario ha comenzado Llegaron cuatro, cinco, seis, siete problemas Y el funcionario resolviendo esos problemas Y el funcionario resolviendo esos problemas Pero me ponen con ventura en todo tiempo El de que nada más como secretario Y su propio problema nadie lo sabía Tenía más líos que Antón y Río Y comenzó, voy aquí, voy allá, voy allá Voy aquí, voy aquí, voy allí Y comenzó, voy aquí, voy allá, voy allá Porque pensó que era una pensión Que le dejó su papá, que le dejó su papá Porque pensó, que era una pensión Que le dejó su papá, que le dejó su papá Un milloncito, un milloncito, su tijito, su ciguito, y dos pillones, dos pillones, su mujer. Pegocito, tenocito, sobrinito, sobrinito, almeneno de Mercedes. Ten camioneta, cuatro burros, su tiquita, su tiquita, y el chico de la barrio, el triste casita, y el funcionario, que es un accionista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!